¿Qué pueden hacer los padres para verificar lo que están haciendo los maestros de sus hijos y si son las personas idones? Bueno, en primer lugar, ahora contamos con este instrumento. Si uno pasa a la página de internet de la Secretaría de Educación Pública, uno va a encontrar el espacio que dice cumplimiento del PEF 2010. Haciendo clic, ahí uno puede encontrar una posibilidad de consulta de la base de datos por el nombre de la escuela. No es necesario saberse la clave, simplemente con el nombre de la escuela y la entidad en la que está el estado y el municipio, ya se puede localizar la escuela. Entonces se despliega una ficha y viene el listado de los maestros que están asignados a esa escuela. Lo primero que puede hacer el padre es imprímase esa lista y vaya a verificar si esos son los maestros que están en esa escuela. Ya hemos comprobado que estos listados muy frecuentemente no corresponden con la realidad de la escuela. Nos dice ese listado quiénes cobran en esa escuela, pero no quiénes van a dar clase a esa escuela. Entonces, hacer esa primera confirmación de congruencia ya sería un buen paso adelante. Una segunda cosa que puede hacer todo padre es involucrarse con la activación de los consejos de participación. A partir de agosto comenzará el proceso para que se reúna la asamblea de los padres de familia y se pueda elegir el consejo de participación social. Por ley en México y ahora con los lineamientos que se presentaron hace apenas un mes, queda claro que en toda escuela pública de México, primaria, secundaria, preescolar, tiene que haber un consejo de participación y que los miembros del consejo deben ser padres y maestros, pero con una mayoría de padres. Tiene que ser al menos la mitad más uno, tienen que ser padres de familia los miembros del consejo. Es una forma de poder ir gobernando poco a poco las escuelas que no son de gobierno, son públicas, son escuelas nuestras, escuelas que pagamos. Entonces, participar en la activación del consejo puede ser muy importante. Y una tercera recomendación, ese consejo puede pedirle a la Secretaría de Educación del Estado que le dé los resultados de las evaluaciones de los maestros. La gran mayoría de los maestros mexicanos tiene o ha hecho evaluaciones en algún momento, nada más que la gran mayoría no son públicas. Han hecho evaluaciones de los exámenes nacionales para maestros en servicio que indican si el maestro está o no certificado, es decir, si está actualizado en su campo de estudio. Entonces, claro, un maestro actualizado es preferible a uno que no lo está. Si alguien, alguno de los maestros de mis hijos, nunca hizo un examen de esto, pues es una primera evidencia de que no se ha actualizado, al menos en forma precisa, en forma oficial. Y también, la gran mayoría o una buena parte de los maestros están en carrera magisterial. Y entonces, aunque esas evaluaciones y exámenes no tienen el rigor que tienen los exámenes nacionales y también ha habido mucha simulación en carrera magisterial, pues bueno, ya es al menos una indicación de que con ganas de ganar más, algún maestro ha hecho algún examen. Entonces, es también como otro indicador externo no subjetivo de si los maestros están más o menos preparados. Todavía son pequeños instrumentos, no tan precisos como uno desearía, pero ya son herramientas para los padres de familia que deberíamos activar si los conocemos. ¡Gracias! ¡Gracias!